Más de 218 mil familias de escasos recursos se han visto beneficiadas con el tianguis del bienestar. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, detalló que los beneficiarios son principalmente de los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, a quienes se les han hecho llegar más de 6 millones de bienes nuevos de primera necesidad.